Hola amigos de Mundo Tuerca TV, soy Nancy Díaz Espinosa y hoy le vamos a presentar y también lo hemos manejado la D60 Default que lo trae acá al Perú Revo Motors. Una marca que está en más de 100 países en todo el mundo. Como ustedes lo pueden ver, una camioneta bien presentada, tienen unas líneas casi todas en la camioneta que le da esa deportividad con aros color plata de 16 pulgadas. La verdad que es una camioneta que para las personas que recién van a empezar a adquirir un vehículo, de verdad está muy buena la seguridad, sobre todo que es lo más importante. Bueno, estamos dentro de la cabina de la FAO D60 que lo trae Revo Motors, una camioneta que tiene todo lo necesario para tener una buena conducción. Tiene una caja de 5 velocidades, más reversa, es mecánica. En realidad tiene toda la tecnología asiática, lo que le ofrece al conductor una buena aceleración sin excederse en el consumo de combustible. Esta SUV se viene bajo la norma Euro 4, es decir, una significativa reducción en la emisión de gases tóxicos, ayudando a preservar nuestro medio ambiente. Además, si desean reducir más los costos en combustible, tiene dos alternativas, instalar el GNV o GLP. Vienen los colores blanco, dorado y marrón. En cuanto a seguridad, esta camioneta viene con la calificación de 5 estrellas por parte de la NCAP, que es el ente internacional que evalúa la seguridad de los vehículos. Tiene dos servas frontales, frenos ABS, EVD. Esta camioneta viene con un motor de 1.5, 4 cilindros, que da 111 caballos de fuerza con 141 de torque. Bueno, ya la hemos manejado la camioneta D60 de Revo Motors, la FAU. En realidad, una camioneta fácil de manejo, ahorro de combustible y además tiene una garantía de 5 años o 100 mil kilómetros y un precio de 9.990 dólares. ¡Gracias!